Yo seré muy breve y se ha mencionado y suscribo obviamente en los términos lo que se ha planteado por parte de mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática. Hay una premisa que no quisiera yo dejar pasar que es que tenemos que democratizar y socializar los medios en este país. Esa es la premisa que yo creo que debemos compartir y lo mismo en el tema de la democratización del sector. No podemos dejar pasar esta oportunidad única que tenemos frente a nosotros en una comisión tan importante como la Comisión de Comunicaciones. Tenemos que hacer nuestro trabajo, estamos convencidos que hay legisladores con muchísima experiencia, con mucho trabajo en el sector, pero sobre todo con mucho compromiso social, y es lo que se acaba de mencionar aquí también. Entonces, nosotros vamos por eso, vamos por construir una comisión que vea el beneficio de los ciudadanos. El usuario final es quien tenemos que tener en mente. Olvidémonos ahorita de si los grandes negocios están ahí o no. Tenemos que representar a los ciudadanos que votaron por nosotros el 7 de junio. Tenemos que hacerlo porque en otros muchos ámbitos hay serias dudas de lo que está sucediendo en el país. Y yo creo que ahora en esta comisión, en donde hay temas tan importantes como el tema del aeropuerto, en donde existe el observatorio ciudadano que debemos de impulsar con toda fuerza para que exista una supervisión estricta de lo que se está haciendo. En el tema de la ampliación de las redes, en el tema de las telecomunicaciones y de otros que ya también se mencionaron aquí. Vayamos juntos, somos un equipo de trabajo. Tenemos que dar ese resultado que nos está exigiendo la ciudadanía. Y yo creo que estamos convencidos de que así será. Nosotros también vamos por una revisión, la normatividad es siempre perfectible. Creemos que hay temas que están pendientes y sobre ello vamos a trabajar. Pedimos igual el respeto que todos ustedes tendrán y obtendrán de parte nuestra. Vamos a trabajar juntos y, Presidenta, nos comprometemos a hacerlo en las mejores condiciones y para el bien de México. Muchas gracias.